Música Vale, este juego os va a encantar, os lo prometo Es... Vale, perdón, que tenía El Steam abierto Este juego os va a encantar, es una mezcla muy Muy, muy curiosa De un constructor de ciudades Defensa de torres, estrategia En tiempo real Y... Bueno, sí, ¿vale? Por decir títulos Algo así como Age of Darkness They are Billions Con Kingdom Rush Es algo extraño, ¿vale? Pero está de puta madre He visto la demo, quiero probarla Con vosotros está en español Y me encanta, ¿vale? Vas a jugarla sin mucha dilación Echate un vistacito porque está guapísimo Y ya de paso, déjate un like Y pásate por... pues por Kik O por Twitch, donde te dé la gana, ¿vale? Estoy haciendo directos en Kik y en Twitch Día sí, día no, ¿vale? Como me apetezca Y pronto En YouTube Vale, empezamos aquí, ¿vale? Somos este héroe Vamos al caballito Se mueve muy bien WSD Podemos sprintar también Y creo que podemos atacar ¿Vale? Tenemos un ataque primario Tenemos como un ataque en carga No, el personaje ataca solo Ah, no, ataca solo Vale, se puede jugar con mando Probamos con mando A ver qué tal Vale, vamos a jugar con mando ¿Dónde tengo que ir? Ah, ¿qué es esto? Uh, el asentamiento Esa forma de pagar es muy Kingdom Con las monedas que vamos consiguiendo Este es el centro de tu castillo Si es destruido, pierdes Protégelo a toda costa El centro del castillo se puede mejorar más adelante Pero ahora mismo no tienes suficiente oro Ok, pues hay que ir a buscarlo, ¿no? Por la noche tus enemigos atacarán Mantén pulsado espacio O la A para comenzar la noche Vale, ¿qué significará esto? Vale, puedo sprintar aquí Noche en tanto, ¿no? Vale, me atacarán por este lado Si pulso el R1, sprinto Utiliza tus habilidades ¿Qué habilidad? Momento Las habilidades Dependen del arma que elijas Actualmente es un ataque cuerpo a cuerpo Así que acércate a tus enemigos Y empuñala uno Vale, pero ¿qué cooldown tiene? Vale ¿Tiene como...? Ah, vale, vale Lo veo arriba, el cooldown Usted tiene mucho cooldown, ¿no? Hemos ganado oro 6 de oro ¿Puedo mejorarlo, no? A ver Ah, no, no me llega el oro Pero hay que construir algo aquí ¿Esto qué es? Gasta tu oro en construir algunas casas Las casas mejoran tus ingresos Ok Ya está, ¿no? Una buena economía es la clave del éxito Cada casas que sobreviva a la noche Te dará algo de oro por la mañana Te has quedado sin oro Así que es hora de comenzar la siguiente noche ¿Vale? Vale, imagino que en mapas futuros Te atacarán por diferentes lados, ¿no? Tenemos vida también nosotros Por lo cual nos pueden matar Ok, facilito 3 de oro ¿Y la noche cuánto me ha dado? Una moneda cada noche Eh... Se acerca un gran ejército Sé prudente Y construir algunas defensas Una torreta Vale Una torreta Otra torreta Vale, dale Siguiente noche Toma, tonto Y la torreta nos ayuda Ok Imagino que más adelante Vendrán tropas más complicadas Más fuertes Eh... Con más rango Me gustaría que hubiese también Un poco de fantasía En plan magos Orcos Cosas así estarían genial, ¿sabes? Vale, que le maten las torres Ahí está Tengo 7 Mejorar el castillo Hagámoslo Entrenamiento real Más 75% de vida Para tu personaje Y más 75% de daño De ataque Para tu personaje Gremio de constructores Cada mañana Una casa de nivel 1 Se actualiza automáticamente Una casa de nivel 2 50... Uh... Economía o daño Creo que prefiero La economía Genial Y mientras tengas Casas de nivel 1 Recibirás una casa De nivel 2 Gratis cada día Esta es una mejora económica Así que asegúrate de construir Suficientes defensas adicionales Te has quedado sin oro por ahora Es hora de comenzar la noche Vale 25 enemigos El rango que tengo Tío, el rango que tiene, ¿eh? Vale, al menos el ataque Cuerpo a cuerpo One shotea Eso está genial Hostia, cuánta peña, ¿no? Gente, ¿os gusta? Me está flipando, ¿eh? Llevamos que 5 minutos El concepto es genial Mezcla muchas cosas Mezcla el Age of Darkness El de Arbilion, por ejemplo Que son juegos de De construcción De ciudades y defensa también RTS, por otro lado O sea, estrategia en tiempo real Un poquito de Kingdom Rush Que me encanta Y también RPG Bueno, RPG tampoco Aunque mejoramos al personaje Aunque no sé cuánto se considera RPG eso A partir de ahora Depende, tiene que ir a gastar tu oro Intenta mantener un buen equilibrio Entre defensa y economía Vale, lo que no sé Es qué puedo construir Y dónde ¿Esto qué es? Molino Desbloquea la opción De construir campos Para aumentar los ingresos Construir casa Generar ingresos sólidos Vale Cuartel Elige un tipo de unidad Cuerpo a cuerpo A ver Los caballeros son guerreros versátiles Y bien protegidos Contra ataques a distancia Los lanceros son unidades rápidas Y fuertes Infligen daño adicional En enemigos veloces Y los ralentizan No son una buena opción Contra unidades a distancia Caballeros, venga Para recomendar tus unidades Me han te pulsado control O la X Para ahora Vale, a ver Ah, ok De ahí lo del área Ok Y si suelto Dejan de seguirme Me gusta Ay, no leí el resto del tutorial Sois gilipollas Vale, construimos un molino Y podemos mejorar el molino Mira, podemos construir campos Vale, esto es importante Para generar economía Es súper importante, ¿no? Generar economía Vale, siguiente noche Habría que mejorar las torres también, ¿eh? Toma Si suelto Vale, están viniendo Te curioso automáticamente Cuando estás fuera de combate Vale, volverán a su sitio Pero ¿Les puedo dejar aquí? Ah, mira Puedo ordenarles que se queden aquí Fantástico Trece monedas Esto ya no puedo mejorarlo más El cuartel, sí Más unidades Reposición más rápida ¿Y las torretas? La puedo mejorar Mejorar torre de daño Torre de defensa, perdón Más salud y daño de ataque Mejora 150 la vida Vale, una torretita ¿Puedo mejorarla de nuevo? Supongo que no, ¿no? Está muy limitado al ser la beta Bueno, la demo, mejor dicho Vale, la torre aquí Voy a construir más campos ¿Y puedo mejorar los campos? No Pero puedo mejorar el molino ¿Y puedo mejorar? ¿Puedo pillar una casa? Sí Vale, fantástico ¿Y aquí qué se puede construir? Otra atalaya Y otra casita Puede ser Mira, vienen arqueros ahora Eso Eso, a los arqueros Matadlos Mira, hombre Atacad Estáis ahí mirando Bien, por ahora es sencillo, ¿no? ¿Dónde vais? Ah, mira Puedo hacer una puerta Construir muro A ver Qué guay Vale, he quedado fuera del muro, ¿no? Entiendo Eh, voy a mejorar el molino Aumenta significativamente los ingresos Y puedo construir más campos Ok Ah, la puedo mejorar yo Pero puedo dejar que la casa se mejore sola Sin más Esto es una atalaya Esto es una casa Esto es otra casa, imagino Sí Vale, ¿y para allá? ¿Cuántas noches hay que sobrevivir? No lo sé Vale, la siguiente noche, ¿no? Eh, tienen un montón de vida los arqueros, ¿eh? Aguantan los soldados No debería pelear aquí Debería pelear atrás Y aprovechar mis torres Debería pelear atrás Y aprovechar mis torres, la verdad ¿Vienen cuatro? ¿Qué es eso? Viene peña muy tocha, parece, ¿eh? A ver Más tropas Ok Os dejo por aquí Y... Puedo mejorar algo más Vale, puedo mejorar todo yo Ya ni mucho más que mejorar La noche final se acerca Prepárate para un fuerte ataque Son cuatro tíos muy grandes, ¿no? Toma Tanquea muchísimo Usa para fijar Ah, vale Puedo fijar objetivo Y le puedo quitear Toma ¿Han matado a mis tropas? Sí, han matado dos de mis tropas, ¿eh? Le reviento ¡Vamos! Me he hinchado 30 de oro Victoria Vale Hemos subido nivel, ¿no? Nivel dos Renta universal El centro de tu castillo Genera oro Y esa ganancia aumenta Cada vez que lo mejoras Uh, un poquito Rogalite Esto también Nivel tres Torres arcanas Tus torres tienen un alcance Mucho mayor Y sus proyectiles Infrigen mucho más daño A los enemigos Vale Vamos a probar unidades distintas Vamos a por lanceros Y eso Ah, mira Va por niveles Puntación máxima Rangoda de tal Ok Esto es Norfels Hostia Mira todo lo que hay Mutadores ¿Qué son mutadores? Para dificultar más el escenario Puede ser A ver, arma Me pongo el arco Sí Solo puede ser Vale Una sola ventaja Mi castillo genera oro Y la ganancia aumenta Mis torres tienen un alcance Mucho mayor Y sus proyectiles Infrigen mucho más daño Prefiero eso ¿Y mutadores? Puedo seleccionarlo todo A ver Los enemigos tienen mucha más vida Pero si ganas Obtienes un 20% más De puntos de experiencia Te pone abajo Mira Lo que ganas con cada mutación Logra una victoria sin arco Logra una victoria con eso Ah Claro, pero como solo tengo el arco No puedo elegir otra O sea Hay que seleccionarla sí o sí No puedes quitártela Vale Voy a ponerme esto Los enemigos Fijan mucho más daño Pero obtienes 20 más de puntos Vale Los enemigos sueltan menos oro Pero obtienes un 20% más de puntos Vale Voy a poner todo Le he hecho un par de huevos ¿No? Vale Aquí el enemigo viene por Vienen por abajo Ok Me gusta que te diga Por dónde viene el enemigo Lo primero El castillo ¿No? Castillo Esto es una atalaya Supongo que por aquí Vamos a poder construir otra Esto es el granero Voy a poner una atalaya Y una casa ¿Tú supongo que es la casa? Sí Vale Let's go Me está encantando el juego Me está gustando muchísimo Wow Lo que tanquean los enemigos Vuelto Las torres hacen mucho daño Mucho más que yo al menos Bien Perfecto Vienen por arriba ahora Pues esto es un granero Otra atalaya Dale caña Uy he pulsado la sin querer Vale Las atalayas me carrean ¿Me podrán destruir los edificios? Creo que sí O vienen directos a mí O vienen directos ¡Van directos al edificio! Vale Les baiteo Para que me peguen a mí Hostia Esto puede haber sido una calentada ¿Eh? O sea Hostia Que viene por arriba Esto puede haber sido una calentada tremenda El haber puesto tantos modificadores De dificultad Supongo que Un granero Vale No sé qué es lo que viene por arriba No tengo ni idea O sea Ese enemigo de arriba No sé qué es Que es como una bomba ¿Qué es eso? No, no, no ¡Me he muerto! ¡Me han reventado! Vale Me he calentado Me he calentado Me he calentado mucho Nivel 4 Lanza ligera Ataca cuerpo a cuerpo rápido Influye el daño adicional Contra todos los tipos de enemigos Rápidos y ralentizo Durante un par de segundos Activo Cúrate a ti mismo Y aumenta significativamente Tu velocidad Y ataque durante un instante ¡Uh! A ver Quiero volver a intentarlo Con esta dificultad Pero con la lanza ¿Vale? Vamos a intentarlo otra vez Hay que generar economía rápido Gente Entonces Lo primero va a ser Casa Casa Casas ¿Vale? En la siguiente Ya pongo Una torreta A ver Con el buffo ¿Eh? Lo que pego Pero pego Poquísimo Chaval Con el buffo Lo reviento Pero cuesta Vienen por arriba A ver Una atalaya No estaría mal ¿No? Otra casa Y una atalaya Por ejemplo Vale Vale Tengo que recibir el focus yo Y quitear Ese es el truco Recibir yo el focus Y quitear Vale Fácil Bien Ese es el truco Gente Vale Tengo cinco Por lo cual No me vendría mal Vale Otra atalaya Y otra casa ¿No? Vamos a hacer otra atalaya Y aquí otra casa Vale ¿Y esto qué es? Más casas Ok Aquí igual Focus Y quiteo Y creo que así Lo hacemos fácil Wow Me han calentado Es muy complicado Vale Esta la aguanto Que putada ¿Eh? Seis monedas ¿Puedo mejorar? Todavía no Ah Se ha recuperado la atalaya Uy Se ha recuperado la atalaya Yo pensé que lo perdías todo Vale Vienen 24 arqueros Esto es una locura Eh Casa Granero Si sobrevivimos a esto Voy a generar Bastante economía Dios Me hacen polvo Tío Me muero 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 No Gente Uf Me he curado Esa cae ya Ok Ok Bien Claro Gano menos experiencia Porque Me están rompiendo la base ¿Sabes? Pero A ver Daño de ataque No estaría mal Vale Y actualizar casas También estaría guapísimo Pero creo que me hace falta Uh Me hace falta vida Y me hace falta muchas cosas Vamos a mejorar casas Nosotros Vale Me mejoramos una casa Y ponemos otro Otro campo de cultivo Bien Tenemos casi el doble de vida Y casi el doble de daño Está muy bien ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño son estas cosas? Son como bolas de demolición ¿No? Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera He perdido ¿No? Dios Esta dificultad Es una loc No, no, no Espérate Hay que hacerlo sin Sin esto Vamos a quitar esta Vamos a quitar ese Y voy a poner la lanza Sí, voy a poner la lanza Sí Me han reventado Loco Ok Y Casas 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 Casita Casita Let's go La forma de pagar Es super kingdom Fácil Yo creo que la dificultad Esas dificultades En las que me estoy Enfrentando No son posibles Hasta que tenga ¿Cómo decirlo? Espérate Mejor construir un molino Más mejoras ¿Sabes? Tenga más nivel Y más cosillas Que pueda ponerme Esto va a ser difícil ¿No? Vale Menos mal que esa habilidad Te cura Es increíble Vale Perfecto Conseguido Uff Pues ahora sí que me hace falta talaya Aunque sea una Y Una casa Y un campo de siembra De estos Vale Vale Next A los de arriba Se encarga la torreta No No me rompáis eso Por favor Vale Llego rápido Vale Bien Joder Que difícil es este juego En dificultades ¿No? En dificultades avanzadas No ha generado nada De dinero ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene una X? O sea Una X significa Que no va a generar nada Este turno No me jodas ¿Eh? No me digas eso Va a espiar esto Y otra casa Ok ¿Será que no va a generar nada Este turno? Por haber sido destruido Supongo que sí ¿No? Vale A los arqueos creo que los reviento ¿No? Vale No me destruyen nada Perfecto Bien Uf Durito Vale Tengo mucha plata La cuestión es Avanzar Y... Vamos a ponernos esto Tío Y construir más casas Yo creo ¿Eh? O graneros No, hay que mejorar el granero Para poder construir más Otra laia Otra casa Y otra casa Vale Dale caña Aquí fue donde perdí antes ¿Eh? Con las cosas estas Raras Tío Es que van directos A tu base Tenía que haber puesto muros Van directos A la base Nada Pierdo otra vez Tío Nada Pierdo Van directos A la base No hay forma De pararles Tienes una cantidad De salud Increíble Pero eres un poco Más lento Por la noche Vamos a quitar esto Venga Me lo paso Ahora me lo paso Ahora me lo paso No os rayéis Me lo paso Casita Casita Let's go Igual tuve que haber construido Más que una casita Vale Da igual A ver ¿Ahora son más débiles? Vale Un poco más Supongo que A las bolas Esas De demolición Tienes que ponerle Un muro ¿No? Intentar acumular Dinero Para poner un muro Vale Esto es lo primero Un par de campos Joder Es que ahora Ahora me sobra el dinero Ahora es muy fácil Muy rápido Me lo rusheo Bueno Bueno Me hacen daño No me hacen nada Así que me hacen Morid pelotudos Ahí está Ok Podría mejorar esto Pero no merece Mucha la pena Hacerlo ahora Una atalaya No estaría mal Una atalaya Y un par de casas Ok Dale Gente Mierda Me está encantando Este juego Muchísimo Te parece increíble Es una mezcla Genial De géneros Y encima Géneros Que me encantan Bien Perfecto Tío Nueve monedas Atalaya ¿Podemos construir algún muro O algo En algún lado? No No Casas Supongo Casa Y No puedo construir Nada más Puedo construir Vale Un de esto Con otro de esto Dale caña Sal de ahí guachón Sal Vale Perfecto Tío Ahora un montón De pasta Y mejoramos aquí Y Casas ¿Veis? Esto es lo que me hacía falta Esto, el muro Voy a pillarlo, eh Para que no me destruyan Las Las bolas esas De demolición Otra casita De algaña Dale Bueno Bueno, yo creo que ahora Será más fácil ¿No? Mira, van directas Al cuartel Claro Tenéis que romper la puerta Joder Pero son demasiadas Aún así Súper duro Matarlas Que me rompen El Que me rompen La puerta No Lo que ha costado Destruir esto ¿Qué sentido tiene? Eh Más atalayas Esto es una casa ¿No? Sí Supongo que habría que mejorar Las torretas Vamos a mejorar las torretas Sí Y aquí Pues un par de campos más Uno Habría que mejorarlo, ¿no? Sí Dale Vamos rápido, eh Vamos a pasarnos este mapa Tiene mucha peña por aquí abajo Y no tengo No tengo No tengo defensas Ni nada, eh Pero, ¿cómo defiendo esto? Si no tengo nada Para defender ahí No hay puertas Ni torres Que me defiendan eso Me están rompiendo El otro granero, tío ¡Mierda, me muero! No Me rompen la torre, eh Y eso que está mejorada No, creo que no llegan a destruirla Buah, me han destruido todo el granero, tío Bueno, granero Granja No van a generar nada, ¿no? Eso creo que significa que no generan nada Pero por aquí no puedo defender, tío Ah, igual hay que mejorar ¿Cuánto oro pide esto? Estás loco Vale Arqueros de arco largo Los arcos largos tienen un alcance muy amplio Pero son bastante frágiles Excelente opción si logras mantenerlos a distancia segura Ballesteros Los ballesteros tienen un alcance reducido Pero infligen un gran daño Están protegidos contra ataques a distancia Daño adicional contra unidades a distancia Venga, unos ballesteros aquí Y de este lado ¿Otro cuartel? ¿O seguimos apostando en economía? Cuartel de... Lanceros Venid conmigo Y me quedan dos de oro Que vamos a construir Una casa Miren por la izquierda, ¿eh? Van a atravesar el río ¡Ah, son voladores! ¡Ah, estoy jodido! ¡Unidades voladoras, tío! ¡Qué injusto! Me han tirado una granja ¡Qué hijos de puta! ¡Ah, pues sí que han generado dinero en las granjas, ¿no? Vale, pues vamos a construir... ¿Cuánto me falta? ¡Ah, me faltan tres de oro solo! Pues mira, una torre Mejorada Aquí otra casa Más economía Otra casa Y aquí una ataraya ¿Vale? Y me quedan dos Tendré que mejorar los esos Los graneros, tío ¿Por qué les llamo graneros? Si no son graneros Bueno, da igual Vosotros me entendéis Espérate, necesito... Vosotros quedaos por aquí Y vosotros venid aquí Bueno, quedaos aquí Quedaos aquí En esa puerta Ahora Vámonos Son muy buenos contra unidades a melee, ¿no? Los lanceros Son bastante buenos contra unidades a melee Vale, los ballesteros van muy bien No tengo que hacer nada ahí Otro granero muerto, tío ¡Oh, los lancé! ¿Me he muerto yo? ¿Quién me ha matado? Vale, rompen todo, ¿eh? Mira, pasan del granero Vale, muertos Ok ¿Cuánto dinero tengo? 23 ¿Puedo? Tuma Maestría Más vida y más... No Comandante Las unidades se mueven más rápido Mientras las comandas Tienes un aura de curación Que sean las unidades aliadas 30% de daño total Para mi personaje Prefiero esto, ¿no? Mucho más útil, yo creo Ahora puedo mejorar aún más todo ¡Qué de puta madre! En una casita Otro cuartel Vale Tío, te puedo mejorar las granjas Coño Vale Vienen voladores No, no Vosotros quedáis aquí dentro Por si acaso Y vosotros venid conmigo Vale Hay que reventar a estos perros Mira, si me rompen Ya paso de las granjas, tío No puedo defenderlas Es imposible No puedo defender las granjas Es imposible Vale ¿Esta es la oleada final? No creo, ¿no? Vale Bien Vale Va a sacar mucha pasta 23 Pues Tendríamos que mejorar las torres ¿No? Debería mejorar Esta torre Mejora Placas de hierro Esta torre se convierte en una fortaleza blindada que no caerá fácilmente Esta torre tiene un alcance aumentado Dispara proyectiles muy potentes a una baja cadencia de fuego Se centran máquinas de asedio y otros enemigos grandes Voy a poner la placa de hierro Ya pondremos lo otro Y podemos mejorar el granero Aunque me da mucha rabia porque lo están reventando todo el puto Ah, no puedo Que le den por culo Que le den por culo Eh, aquí ¿Qué podemos poner? ¿Otro granero? No, gracias Lo que Me gustaría poder poner muros en el exterior, ¿no? Es que por eso me están reventando el puto granero Porque es que no puedo construir muros Voy a construir uno para disuadir, supongo Vale ¿Venís vosotros o qué? Vale, dale Aquí no me hace falta defender Tengo que ayudar aquí abajo Vale Vale Comandar las tropas Entiendo que es Que estén en mi área, ¿no? Pero si están en mi área no atacan ¿Veis? Están quietas Dios Ya se lía Ya ría muchísimo, ¿eh? Me rompen la puerta Es que el de la masa Es un puto bestia Me han tirado un cuartel Vale Me han reventado todo Vale, igual deberíamos mejorar cuarteles ¿No? Vale, tengo más tropas Vale, ¿y si lo mejoro de nuevo? Más tropas todavía La cantidad de tropas que tengo Vale, dale caña No pueden pasar por aquí, no pueden Imposible Espera, venid Tío Tío No, ¿qué estoy haciendo? Uy, Dios mío Van a morir mis tropas Pero oye Así es la guerra Chicos Ahí estamos Vale, deberíamos mejorar los ballesteros ¿Verdad? Esto de aquí Ballesteros Y más ballesteros Los muros También habría que mejor... No tengo oro suficiente para esto Puedo mejorar las casas Ha estado por culo Ok, ¿qué me viene por la derecha? ¿Me vienen cinco enem... ¿Sólo eso? ¿Sólo me viene eso por la derecha? ¿What? ¡Coño, lo que pegan! ¿Ya está? Vaya noche de mierda, ¿no? ¡Qué fácil! ¡Hostias! ¡Lo que viene! ¡Catapulta! Se acaban de calentar Se acaban de calentar muchísimo, ¿eh? Ponte de esto Potentes, potentes, potentes Torres potentes Dale caña Oye, y esta locura de... ¿Qué es esto? Todo lo que viene ¡Catapultas, tío! ¿Me puedo hacer cargo yo De las catapultas? Vale La catapulta es fuera Bueno, está más guay ¡Vaya! ¡Vamos! ¡This is what we fight! Catapultas fuera Bien, catapultas fuera, gente Chicos ¡Coño, lo que pegan estos! Me olvido totalmente, ¿eh? Es que me olvido todo el rato Del que pega un Cristo Las sanguijuelas pochas esas Vale, deberemos hacer algo Con los ballesteros Y acercarlos un poco más Yo creo Estar aquí sin hacer nada Poneos aquí, por favor ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Ayuda! A ver Los muros tanquean bien Vale ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Ajá! Catapultas ¡Rompela! ¡Me muero! Me encanta como Cuando se te muere una tropa Sale instantáneamente Del cuartel Una nueva ¿Sabes? Está genial eso Vale, ganamos Esto no era la oleada final Ah, sí Sí que era Vale, hemos desbloqueado Mangual Has desbloqueado permanentemente Una nueva ruta de mejora Para tus unidades de combate Cuerpo a cuerpo Las unidades con masas de pinchos Pueden atacar a todos los enemigos Cercanos con un solo golpe poderoso Fortificaciones del castillo El centro de tu castillo Tiene muchos más puntos de vida Dispara flechas más rápido Y también tiene un mayor alcance de ataque ¡Ah! Me ha quedado muy poquito Para el siguiente nivel 3 de 6 Mira ¡Ah! Lo hemos hecho con las mejoras esas Y quedan las tres últimas Que son más difíciles Claro ¡Oh! Ya está No hay más Obtengan el juego completo Para desbloquear este nivel ¡Ah! ¡Qué guapo! Gente ¡Qué juegazo! ¡Me ha encantado! Muchísimo Esto es Thronfall Cuando salga la versión final Que no hay fecha todavía Desgraciadamente Pero creo que viene dentro de poco Porque me enviaron un correo Y me dijeron que me enviaría Una clave del juego completo ¿Vale? Espero que sea pronto Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Recordad que estamos en Twitch En Kik También lo tenéis en la descripción Estamos haciendo streams Día sí, día no O sea Una en Twitch y otra en Kik Y sois más que bienvenidos Y pronto en YouTube también ¡Chao!